de la provincia de Asangro y la región Puno del nueve al catorce de agosto en el campo ferial y araja. Ven y participa del juzgamiento de vacunos, ovinos, camélidos sudamericanos, porcinos y cuyes. Además de los festivales de productos de mi tierra, festivales de charqui chalona, tubérculos andinos, productos lácteos, quinoa, cañigua, platos creativos y típicos, festival de la trucha, desfile de modas, concurso de artesanías textiles, tarde gallística, exhibición de canes, caballos de paso, exhibición de crías logradas por inseminación artificial del proyecto ovinos, presentaciones artísticas y mucho más. Trigésima séptima fe agro dos mil dieciséis. Asangro, tierra de Azuancarys, provincia con futuro. Ingeniero, Isidro Solorzano Pinaya, alcalde.